¿Este botón para qué es? ¡Que no lo toques! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola YouTube! Nos vamos la Carla y yo a la Fiesta Al Cell de Mataró que es como una exhibición Sí ¿De qué? De aviones que van a hacer piruetas en el cielo y todo eso lo grabaremos Todo eso lo grabaremos Todo, 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 ¿no? Sí Pero un ratito sí que grabaremos Y yo como tampoco lo he visto nunca y la Carla se ha quedado este fin de semana digo pues vamos a verlo y estamos, o sea, estamos yendo para abajo y hay un montón de gente yendo para abajo es en el paseo marítimo o sea que vamos, la Carla va en manga corta yo voy con chaqueta de lana es normal en mí y nada, vamos para allá a ver qué tal es la Fiesta Al Cell de Mataró ¿Qué, Carla? ¿Cuánta gente hay? Hay mucha gente, ¿eh? Sí No veas Oye, pues si el año pasado se... Ay, el año que viene se hace esto también vendremos Sí Si mola, ¿eh? Si no mola nada eso lo diremos al final del vídeo Buah, hay un montón de gente Hay un montón de gente Yo estoy con el esguince y estoy un poco cansadilla ya hemos venido a... ¿cuánto? ¿a 10 por hora? Sí Más o menos, ¿no? 10, 5 por hora más o menos hemos venido súper despacito pero... pero bueno aquí estamos ahí, lo de Coca-Cola me dice la Carla Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Como el niño ese Mira, mira, mira Bueno, hemos parado un momento para coger un poquito de agua que la Carla tiene calor Vamos a buscar un sitito, va ¿Qué? La cabeza que la tengo ardiendo Mira, te estoy grabando con el cepelín ¿Con el qué? Con el cepelín Lo de Coca-Cola A ver, pon la mano así A ver si lo coges A ver... Ahí, ahí, lo estás cogiendo Ahí? Ahí sí Qué locura, qué locura La Carla ha cogido un cepelín en el cielo igual que os meto en el aire Lamparo y el Javito Que guay, aquí todos reunidos Hola Me dice cuando viene Tita mira tenemos que hacer este vídeo y el otro y el otro Si si trae lista tío Que guay Si pero lo chulo es cuando luego baje como al mar Entonces todo el chorro va al agua Y salta así Como como salta espera Ahora así Parece el acorde de madre tío Más 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 ¿Tenían Bien Más ¿Ahora vendrán unos tíos buenos los bomberos? la generalitat el calendario 2015 el pirelli y luego viene un helicóptero súper mega grande a rotores no tienen dos vienen dos que puede ser que unos hagan una exhibición de tirarse en paracaídas luego lo chulo bien a las 12 y 26 un f-18 luego un avión de vueling un avión de vueling a dirección que buena grabadora soy hoy 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 qué bonito esta agua que te estoy grabando bien que es carla guay sí sí vamos con el amparo ahora vamos a hacer un tutorial en directo de cómo se hace un moño con un moño con un boli tutorial en directo amparo nos va a enseñar cómo hacer un moño con un boli bueno voy con un estilazo que no veas creado por la carla mirar qué estilazo llevo a ver llevo un estilazo que vamos a la carla se le ha caído un acuario de naranja y le ha puesto un vestido nuevo ese vamos a por durante 18 correr correr corre corre no Hola, mira la calle a la gente, mira, mira, mira. Qué guay, yo quiero. A mí se te ha mojado la misivita. Mira, que te puedes olvidar un minón que la gana. ¿Estás grabando? Sí. ¿Qué pasa? Mira, 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 se ve clarísimo cuál es más grande. Que no se dejen tanto que no pillan los dos. ¿Cuál grabó? ¿Cuál grabó? El más grande. Bueno, pues ya vamos para casa. ¿Estoy grabando? Estoy grabando. Sí, ha sido súper guay y había aviones que pasaban súper, súper, súper cerca. Sí. ¿A que sí? Y habían unos que hacían un montón de ruido. Ah, sí, sí, los hace 18. Pero mogollón de ruido. Y bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado la Festa Al Cell, ¿verdad de Matarón? Sí, lo recomendamos. Y lo recomendamos. El año que viene, venir. ¿Eh? Que es muy guay. O sea, es muy guay verlo, la verdad. Yo nunca lo había visto y es muy chulo. Y bueno, pues que nos alegramos mucho de haber visto al Amparo y al Javito. Y si venís el año que viene, traeros paraguas, gorra, de todo. Sí, eso. Y gafas de sol, y gorra, y bañador. Sí, bañador, porque está al lado de la playa. Y si tenéis algún spray de agua que eche agua, pues traeroslo también. También, también. Y traeros cámara de fotos porque mirad qué perros más bonitos hay. Hay muchos perritos también. Pues eso, que esperamos que os haya gustado mucho y que vengáis el año que viene, ¿vale? Y cuidar mucho a vuestros animales. Y nos vemos en el próximo tuto. ¡Déu! ¡Déu! ¡Bye!